Y en este bloque Horacio estamos con Ricardo Becker, presidente de Corn Ferry International. Ricardo, gracias por estar con nosotros. Un placer, Horacio. Y para hablar de un tema que realmente es apasionante. ¿Cómo se encuentra un talento, cómo se encuentra la persona adecuada para determinado puesto? Ustedes a través de Corn Ferry, una empresa internacional especializada en eso, deben tener un fin, una sensibilidad para buscar a alguien que le están pidiendo y encontrar a la persona adecuada. ¿Cuáles son los secretos para hallarla? Los secretos no se develan, pero vamos a hacer lo posible. Esta profesión ha evolucionado mucho y también hay búsquedas fáciles y búsquedas difíciles. Las fáciles son donde hay pocos candidatos posibles, visibles. A los cuales en realidad cualquiera tiene acceso. Lamentablemente nos suelen llamar para muchas búsquedas difíciles, no para las fáciles, porque habrán descubierto que sabemos resolver las difíciles también. En las búsquedas difíciles es un tema, nuestro logo mundial hoy en día habla de arte y ciencia. Y te voy a contar las dos partes del arte y de la ciencia. Por un lado, es método. Es decir, hay que recorrer sistemáticamente el mercado y eso lo hacemos con gente de research, es decir, de investigación, que busca gente con distintos mecanismos. Lo hacemos por contactos personales y lo hacemos obviamente por una base de datos que tenemos. De ahí puede surgir para cada búsqueda un conjunto grande y cuanto más grande es ese conjunto de gente posible, más esfuerzo es para nosotros, pero mayor es la probabilidad que las personas que uno presente se acerquen a lo que el cliente quiere. La ciencia entra en cómo pasamos de ese conjunto grande a un conjunto chico. Y ahí tenemos ciertas herramientas que fueron desarrolladas en Estados Unidos en particular y que usamos a nivel mundial, que hoy en día son lo más avanzado en cuanto a ciencias del comportamiento, que incluyen tests y otras guías de entrevista que la gente resuelve y que realmente son una tremenda radiografía de cómo funciona la persona como gerente. No nos metemos en la vida privada, pero un gerente se vincula con la comunidad, un gerente tiene que tomar decisiones, un gerente tiene una serie de características de personalidad, de competencias que tiene que tener y además un gerente tiene motivaciones que hacen que un proyecto le pueda cuadrar o no. Todo eso se investiga y de la comparación de cada uno de los candidatos contra lo que debiera ser surgen obviamente la gente que más se acerca, sabiendo que no existe la perfección. Claro, vos dijiste que hay búsquedas fáciles y difíciles. Me imagino que entre las difíciles se encuentran los requerimientos de empresas que quieren apagar incendios, que están en alguna situación difícil y bueno, tienen que encontrar el cirujano especializado en realizar determinadas tareas para que esa empresa pueda salir a flote o resolver determinada situación. ¿Es así? Sí, quizás no está. Hay dos partes en lo que dijiste. La urgencia, apagar el incendio y el trabajar sobre cierto tema muy especializado. Urgencia se vive siempre, pero en principio te diría una búsqueda difícil es aquella que requiere un saber muy específico. Y te puedo comentar, un director de un proyecto de construcciones para una inversión de mil millones de dólares. Pensá cuántas obras de mil millones de dólares se han hecho en la Argentina en los últimos años. No hay tanto. No hay tanto. Lamentablemente, entonces, gente que pudiera encarar eso es un bien escaso. Un gerente de operaciones de una industria minera subterránea. ¿Por qué no es fácil? Bueno, porque la industria minera promete muchísimo en la Argentina, pero está en sus albores, entonces no hay tanta gente todavía formada. La persona que pueda lanzar el tema de mercado online o basado en internet para empresas de distinto tipo que existen en el mercado que están apelando a esa forma de propagar sus noticias y la publicidad. También es un bien escaso. Bueno, esos serían ejemplos de lo que te estoy comentando. Siempre se ha dicho que en la Argentina se generan muchos talentos, que hay mucha materia gris. En este momento, en el mercado argentino, ¿es fácil encontrar ejecutivos con suficiente capacitación, con suficiente conocimiento de distintos temas para desarrollar o para las búsquedas que ustedes están haciendo? La facilidad o dificultad varía de acuerdo a cuán selectivo te pones. En general, nuestros clientes son selectivos y por eso vienen a nosotros. Y si aplicamos todos estos filtros que acabamos de decir, te imaginas que quien pasa todos esos filtros son pocos. Además, algunos de estos proyectos que te acabo de comentar, obviamente tampoco hay un pool de gente posible grande. Sigo pensando que la Argentina provee un caudal de gente valiosa en ciertos aspectos. La capacidad de trabajo, la capacidad de pensar, la capacidad de mirar más allá de nuestras fronteras, de tener una visión integral del negocio y preocuparse por el negocio en conjunto, más allá de tener anteojeras y mirar solo su aspecto, que nos distingue. Muchos de estos, lamentablemente, se han ido del país y están fuera, pero también estamos empezando a notar muchos de estos talentos argentinos que fueron afuera que quieren regresar. Creo que ahí se dan dos cosas. Quizás influye la crisis mundial, es decir, tampoco es un paraíso ahora en todos los lugares. Y también porque ha pasado, desde la gran crisis del 2001-2002, han pasado seis años, entonces, gente que por ahí se fue a los 30, tiene 36, por ahí tenía un hijo de 2, 3 años, ahora ese hijo tiene 8 o 10, empiezan a ver que va a ir a la secundaria, quiero que se forme en la secundaria, entonces empieza a haber razones personales que los impulsan a querer volver. En muchos casos, para los puestos de alta jerarquía, las empresas requieren que el candidato o la persona elegida sea de suma confianza, porque, bueno, va a tocar temas delicados, o, como vos bien decías, por ahí es una inversión de muchos miles de millones de pesos o dólares, y también necesitan a alguien en la cual puedan confiar en su honestidad. Ahí no se le puede preguntar a los amigos, porque los amigos del candidato le van a decir que es una persona excelente. ¿Cómo ustedes seleccionan, cómo encuentran ese perfil de la persona buscada? Es una buena pregunta. Me parece que una de las componentes que hay es la parte de arte, es decir, que es la parte de tener desarrollado una sensibilidad donde hay gente en la cual uno se da cuenta que puede confiar plenamente, y con otros uno tiene quizás un poco más de duda, y eso puede ser un factor. Quizás la razón, el mecanismo objetivo más importante es el pedido de referencias, donde gente como nosotros, que hace muchos años que estamos en el mercado, es muy difícil que no conozcamos alguien en una empresa donde la persona haya trabajado, y eso da como un reaseguro de asegurarse que haya salido bien. Y el último factor es que también mucha de la gente que nosotros presentamos viene de empresas que ya tienen una reputación de ser éticas, de poner los filtros ellos mismos, entonces es como que ya vienen validados por una trayectoria. Ricardo, vos bien dijiste que la industria minera, la construcción, ¿cuáles son las búsquedas que se están haciendo en este momento? ¿El mercado qué es lo que requiere? Prácticamente en todas las industrias, quizás la que está un poco más bajo presión hoy en día es consumo masivo por las restricciones de precio, aunque están creciendo en volumen. Las industrias extractivas, ingenieriles, es decir, minería, petróleo, tienen sus dificultades, pero hay proyectos. Algunos de ellos, lamentablemente, vemos que por algunos cambios de regla de juego no avanzan a la velocidad que podrían, pero en principio es un área que se mueve. Y dentro del área de tecnología, es decir, empresas vinculadas con telecomunicaciones o tecnología informática que desarrollan nuevos servicios a nuevos tipos de clientes con nuevas modalidades, como leemos todos los días, son industrias muy dinámicas que siempre buscan.